Grupo de Danzas, el Timbong 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 ¡Gracias! 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 Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese nudito, con él el codito Ponerle el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al otro Me tírate un paso, dame bien un abrazo Otro poquitito, dígale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Árbate la cara, un negro sin frecuencia La primera se acabó Atentro, atentro, atentro me compresé con el pura de Santa Clara Y me dio por prelicencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese oído, ponle el codito Ponle el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al otro Poner el oído, con el otro lado Otro poquitito, dígale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, un negro sin frecuencia La firmeza se acabó Si vas a dejarme Entiende primero No existe quien pueda Quererte como te quiero Detrás de tus besos Y de tus caricias Se van mis anhelos De amarte toda la vida En los corazones De aquellos que aman Habitan los sueños Y sobran las esperanzas Si estás decidido Que vas a marcharte Adiós amor mío Que tenga dicha tu viaje Si ya no te acuerdas De lo que vivimos Mejor que te vayas Seguir no tiene sentido Que no te sorprendas Salva tu vida Que el tiempo lo curan Si son de amor las heridas Si te vas ahora Será para siempre Yo voy a quedarme Sabiendo que no me quieres Si estás decidido Que vas a marcharte Adiós amor mío Que tenga dicha tu viaje Andando tras el misterio Que guardan tus ojos negros Ayer han perdido el rumbo Mi corazón y mis sueños Andando tras el misterio Que guardan tus ojos negros Al juego de conquistar Entré sin decir palabras Sin sospechar que al final La suerte ya estaba echada Esperándome que la gría Cautivo de tu mirada Vaya inocencia al pensar Que te quitaría el sueño Camino en la oscuridad He estado por ser tu dueño Así me miré la trampa De amor en tus ojos negros Al otro lado Adentro Quien sabe por qué capricho Yo pienso en tus ojos negros Tan dulce pero de esquino Siempre me miran de lejos Quien sabe por qué capricho Yo pienso en tus ojos negros Por más que intenta escapar Ya tarde me tiene preso Aunque me quiera olvidar Me atrapan tus ojos negros Pues yo me quedaría Toda la vida sufriendo Es como un lazo en amor Que aprienta los sentimientos Me hace sentir el dolor Mirándote de casiego Así que me viene trampa De amor en tus ojos negros Dentro del sentimiento Encontré tus mañanas Con un arpegio dulce Ya caerías de mi alma Con un ritmo de la siesta Salga a lanzar su bueno El tiempo entre los ojos De un soñador eterno Cerquita del salingre De mi cantar, mi tata Corriendo en los cerneros Con luz de sal de abanjas Salgo en guillao de copas Salga a robar de sueños Misterio de los montes Corazón santiagueño El viento trajo fuego Prendido de los años Fuimos el sol y el río Una ilusión que mandó Con un ritmo perdido Las noches y los días Detrás de una guitarra Llegaba mi partida Noche de amor Noche de amor que siente El embrujo de un alma El saque de la tierra Con luz de sal de abanjas Salgo en guillao de copas Salga a robar de sueños Misterio de los montes Corazón santiagueño Como el diablo de los bombos Traigo un hechizo en el alma Y el vivo Me quemó por la salamanca Como un llanto de mi tierra Lloran de amor las vitalas Y el que espirre en el sol De mi guitarra Un changuito Bebe un sueño De con silencio Y chimpaco Yo te vi juguetear Sobre los charcos La luna quema Mi tierra Con un temblor De charatas Sale el sol El canto yo Fiesta de abanjas Vamos con la otra Franco Adentro Como un taco entre la rama Cruzo el puñal de los vientos Al charay El canto y de los lamentos Atardeciendo Atardeciendo en la alquita Yo estaba abriendo el camino Y un paisaje de amor Miro a mis hijos Un changuito Vente un sueño De con silencio Y chimpaco Yo te vi juguetear Sobre los charcos La luna quema Mi tierra Con un temblor De charatas Sale el sol Canto yo Fiesta de abanjas Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe Distruendo de los malones, árbol de la cobrería Tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía Tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía Tostada de amores indios, cobriza en la tierra mía Y samba viene avanzando, viento el dolor me ha nacido Y samba viene avanzando, viento el dolor me ha nacido Yo di mi sangre a la tierra, como el llanto en los portines Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe Por eso mi samba tiene sonoridad de caribe ¡Bravo! ¡Bravo! Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia Música Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Música Cual caula que la retenga, el pájaro libre al viento Solita, sin sueño, siempre quiere volar A vista como ninguna, la sin corazón se llama Como un pinta, por luego la tienda se escapa Música Música Ya sabes que es arroyito y muero de ser por ella Su curso me aleja cuando pido su amor Música Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas contaste su sabor Música Música Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me brinda, si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un pinta, por luego la tienda se escapa Música 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 Gloria ¿Quieres decir algo? No, simplemente gracias a Julio por permitirme esta oportunidad Y gracias a todos ustedes para el apoyo Realmente para mí la danza es muy importante Y la discapacidad como la mayoría de ustedes saben No me permitió seguir bailando en un grupo Pero Julio siempre me da la oportunidad Que al menos una vez al año pueda volver a subir al escenario Y tener la emoción tan grande que se sienta a recibir los cálidos aplausos de todos Gracias Y el mensaje es que todo se puede, que todo es posible Y el cáncer no es una mala palabra El cáncer se vence y se sale adelante Gracias Bueno, linda sorpresa, muchas gracias Gloria Qué bueno que podamos tener esta oportunidad de mostrar esto Porque quizás hay mucha gente acá que nos ve en la calle O gente que a veces ni nos conoce O gente que pueda tener un preconcepto Y bueno, para que vean que también el tipo Parte de tu trabajo es esto Dar posibilidades a los chicos, a la cultura Y también en este caso a una persona especial Ser agradecido con ella Cumplir este sueño juntos Armar, venir a ensayar días otros días, días extra Armar coreografía especial Largarnos con la samba Que jamás en mi vida he bailado samba Mi amiga Mercedes de Barcelona lo sabe muy bien Pido las disculpas por todo lo que hice Porque ellos bailan una samba espectacular Y bueno, nosotros hicimos esta adaptación Para que Gloria pudiera bailar Les voy a compartir este mensaje O mejor, Araceli que está aquí Que lo lea con su voz Querido Julio, estos 11 años Son una maravillosa ocasión Para reiterarte lo que tantas veces te he dicho Estoy orgullosa de ti De todo lo que has logrado Y de lo que eres Orgullosa de tu profesionalidad De la forma insuperable Con que llevas adelante el grupo Pero sobre todo De la hermosa persona que eres De tu transparencia Tu crecimiento diario Y tu incansable lucha Para alcanzar los sueños Te quiero con todo el corazón Y te admiro Gloria 15 de agosto de 2015 Gracias, Araceli Gracias, Gloria Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy Yo soy lo que veo Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Yo tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que te hacen Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy Yo soy lo que eres No soy como adoro Ni si entrego en mis seres Soy el desampago del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos tan distintos e iguales Todos somos tan distintos e iguales Yo soy lo que soy, no soy móviles Yo soy el pasado, soy el después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar Yo hablo solo de mí cuando digo que soy Yo hablo solo de ese lugar donde nace el amor Bueno, este es el espectáculo que teníamos preparado para el día de hoy Bueno, con mucho esfuerzo logramos concretar las ideas, los proyectos que teníamos para este día Para este momento, para este espectáculo, para esto que tanto queríamos que salga lo mejor posible Y hoy es la primera presentación Así que si hubo algún detallecito, sepan entenderlo, los nervios Todo, todo influye Y bueno, este grupo Como les dije, 11 años estamos cumpliendo hoy Un grupo que ha sabido afrontar diferentes problemas Y bueno, a pesar de todo eso, seguir en pie Y lo bueno es que siempre como solucionamos las cosas, hablándolas, poniendo una apuesta en común Una reunión, trabajando con los padres, los padres entendiendo mi trabajo Yo entendiendo a los alumnos, los alumnos entendiendo a sus padres Es un gran trabajo en equipo Y creo que por ahí debe estar la clave de la trascendencia en el tiempo Y de estar, o sea, trascender y trascender con proyectos, ¿no? Porque podemos pasar por el tiempo, pero ser siempre los mismos, la misma ropa Bueno, hoy logramos cambiar el mismo espectáculo Hoy lo logramos cambiar Y bueno, esto ya va a ser tradición Y bueno, lo que es especial Y ese tema que sonó de despedida Es un tema especial Porque dice Todos somos uno Todos somos uno Y bueno, de eso se trata De ser todos uno Y de poder afrontar todas las dificultades Y siempre mirar por el trabajo en equipo Por el apoyo de todos ustedes Seguir trabajando Para seguirles brindando más y más cultura A decir, da pauliar En la danza Y por eso nosotros estamos orgullosos de eso En lo personal agradecer A mi familia Agradecer a los padres Agradecer a Diego Que también siempre está acompañando Y siempre me está dando una mano en todo Agradecer a todos A la presencia de ustedes Para disfrutar de esta parte de la fiesta Y bueno, por eso Hoy de pequeño Presente para todos mis alumnos Esta nueva bandera del Timbó Que va a ser muy especial Nos va a acompañar durante este año Y primero van a hacer ellos Lo que van a ver lo que dice Y después la voy a compartir con ustedes Yo soy lo que soy Y yo soy lo que es Yo soy mi futuro Y soy mi amor Yo tan solo soy Este amanecer Y los hombres que te vieron nacer Soy tan simple que te asunto Yo soy lo que soy Y yo soy lo que es Muchas gracias Y bueno, estos somos Todos somos uno Y unidos podemos seguir trabajando Foto grupal con los alumnos Y no se basan Porque hay unos buenos espectáculos Que van a ir cerrando todo este festival Les pido que por favor Se queden a seguir disfrutando De lo que queda Muchas gracias Tiempo de ese lugar Donde ganas el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales